Hola amigos buenos días aquí bueno un primer vídeo vamos a probar este es mi voz y en este vídeo les voy a enseñar dónde están los tres cofres los tres cofres de la actualización el primero lo encontramos aquí en la plaza central aquí donde está la inteligencia artificial se nos da 200 monedas el otro está inmediatamente después está en la pecha arriba de la tienda de mascotas y para eso pues es bien fácil nada más subimos aquí aquí al letrero y luego luego está el cofre en este nos da 300 monedas ya llevamos 500 monedas son pocas pero se agradecen y el tercer cofre está al final de la carrera parkour entonces vamos a la carrera parkour aquí un consejo los que tengan la escoba lo la pueden utilizar y llegan a la meta en menos de 30 segundos entonces yo voy a yo no voy a utilizarla porque estoy utilizando otra cuenta ya que en la otra los tomé pero no me di cuenta que no estaba grabando entonces hice bueno estuve una cuenta de invitado y para enseñarles a ustedes la ubicación de los cofres aquí vamos bueno vamos a buen ritmo vamos a buen ritmo aquí se ve luego luego que está en la nariz de la de la oveja desde aquí pues nada más es llegar al parkour nos subimos acá arriba y nos dejamos caer este cofre nos va a dar dos gemas no tres gemas bueno es un vídeo rápido y chao